Indie Open es una plataforma destinada a que los docentes creen unidades de aprendizaje online enriquecidas para usarlas con sus estudiantes, enlazándolas desde sus plataformas e-learning y publicarlas para que otros docentes las puedan usar o modificar. Es el resultado de dos proyectos, Erasmus Plus Indie e Indie for All, cofinanciados por la Comisión Europea. Nuestra visión de la educación se basa en enfatizar la colaboración, compartir contenido, crear recursos educativos abiertos y en la innovación para una mejor experiencia educativa. Estos son los valores clave que han dado forma al desarrollo de Indie Open. La Universidad Politécnica de Cartagena es el responsable tecnológico del proyecto Indie Open. Indie Open es un proyecto open source basado en una arquitectura de microservicios en computación en la nube. Indie Open es, por una parte, un repositorio de recursos educativos abiertos donde cada autor comparte las unidades de aprendizaje que ha creado usando la herramienta de autor. Una unidad puede contener una gran variedad de actividades interactivas ordenadas en secciones. Los estudiantes tienen a su disposición opciones de accesibilidad para hacer su experiencia más cómoda. Cuando un autor entra en su cuenta, puede introducir metadatos que se asocian a cada una de sus unidades. También puede elegir una categoría de entre las disponibles en Tesaurus, un vocabulario multilingüe europeo para el intercambio de recursos educativos. Una unidad puede ser pública mediante una URL abierta bajo una licencia Creative Commons o privada. Las unidades pueden ser enlazadas desde plataformas e-learning compatibles con LTI. Las unidades de aprendizaje pueden ser creadas utilizando una interfaz amigable e intuitiva a partir de las actividades interactivas disponibles. Una característica importante para la colaboración es que las unidades que se publican bajo una licencia Creative Commons pueden ser copiadas y modificadas por otros usuarios. Los estudiantes pueden acceder a las unidades de aprendizaje de Indie Open mediante los enlaces LTI que encontrarán en sus plataformas e-learning. Los datos que se generan en la interacción del estudiante con las unidades se registran usando el estándar IMS Caliber. Se proporcionan paneles de control con analíticas de aprendizaje para permitir a profesores y estudiantes supervisar el progreso del aprendizaje. Se ha añadido a la plataforma un editor de trayectorias que permite definir recorridos educativos personalizados incluyendo bifurcaciones basadas en criterios de cumplimiento de objetivos de las unidades precedentes. Una vez que la primera versión de la herramienta de autor estuvo disponible se organizaron sesiones de aprendizaje en diferentes escuelas e instituciones y profesores miembros del proyecto empezaron a producir sus propias unidades de aprendizaje. Me enganchó esta herramienta enseguida. Me da la posibilidad de crear fácilmente unidades muy variadas con actividades desde verdadero o falso hasta juntar parejas. He preparado unidades INDI de todos los temas de matemáticas 2 y ahora estamos con una unidad INDI de ejercicios de BAU. He usado las unidades para repasar algunos de los conceptos y ejercicios en los que más dificultades tenía. Creo que las unidades están muy bien estructuradas. Excepciones para repasar los conceptos más importantes y otras con problemas ya resueltos. Usamos unidades INDI para implementar la metodología del aula invertida. Las estadísticas de aprendizaje me dieron una clara idea sobre qué contenidos eran problemáticos para mis estudiantes y cuáles era necesario reforzar. Finalmente, el equipo de INDI cree fuertemente que el impacto positivo que la tecnología puede tener sobre el proceso de aprendizaje debe llegar a todo el mundo. Nos hemos comprometido a crear una educación universal e inclusiva. El futuro de INDI Open es INDI for All, un nuevo proyecto Erasmus+, que tiene como objetivo hacer los recursos de INDI Open lo más accesibles posible para estudiantes con algún tipo de discapacidad.